Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Esto es Like Urbano. En un reciente live en su cuenta personal de Instagram, la artista Karol G dio a conocer que ella fue quien terminó su relación con el artista trapero Anuel Doblea. La artista tomó la decisión de en un live decir que ella fue quien decidió que había que separarse. A todos los que se estén conectando a este en vivo, quise decidir hacer este en vivo para, bueno, primero que todo agradecer todo el amor de mis seguidores, de tanta gente que se ha reportado con la noticia que salió ayer. Nada, resulta que toda esa noticia se ha vuelto un caos y no lo quise hacer público, estoy nerviosa diciendo eso, pero no lo quise hacer público, no lo quise hacer público por muchas razones, no lo quise hacer público porque se armaron un escándalo por eso. Lastimosamente hay cosas a veces que uno trata de tener personales, pero como se hacen públicas, así uno no lo quiera, no lo hice mal, pero mi decisión fue simplemente no hacerlo público por eso, porque salía también mi sencillo que ya estaba programado y simplemente tomé mi decisión personal, que no podíamos estar juntos. Lastimosamente no sé cómo se filtró la noticia.